Hola, bienvenido a Expoinia 2020 y en esta oportunidad hablaremos sobre los desafíos tecnológicos para la mantención de calidad y disminución de pérdidas durante la cadena de valor en la exportación de productos hortofrutícolas. Mi nombre es Bruno De Filippi, soy coordinador de la unidad post cosecha y líder del grupo de tecnología de los alimentos. Bueno, ¿qué esperamos dentro de una fruta fresca? ¿Qué espera nuestro consumidor? Tenemos varios atributos como apariencia, color, sin la presencia de pudriciones, buen tamaño, sin deshidratación, en términos de textura esperamos que una fruta sea crocante, con buena firmeza, consistencia, lo mismo en el caso de una lechuga, que tenga sabor dado por el balance dulzor-acidez y la presencia de aroma, y por supuesto el aporte nutritivo que tienen todos los productos hortofrutícolas, desde fibra, vitaminas, propiedad de antioxidantes, entre otras. Y todo este conjunto de atributos nos determina la calidad global que va a tener el producto al momento de la cosecha y sobre todo al momento de consumo. Hay que entender que cuando hablamos de atributos de calidad, estamos hablando del fenotipo. ¿Cuáles son atributos de calidad? El calibre, firmeza, sabor, todo lo que mencionamos anteriormente, y estos son dependientes de dos cosas en cada especie. Uno es de la genética, del genotipo, que generalmente está dado por la variedad, y segundo, por el medioambiente, que el medioambiente implica prácticamente lo que hacemos en precosecha y post cosecha, incluyendo las labores agrícolas, como poda, nutrición, el control de plagas y enfermedades, la madurez, los manejos de tecnologías, e incluso las tecnologías de post cosecha que vamos a conversar hasta ahora. Entonces, que nos quede bastante grabado, fenotipo, genotipo más medioambiente. Importante, los grandes desafíos que tiene nuestra fruticultura, y también los países vecinos, como Perú, Colombia, o países competidores, como Sudáfrica, donde los mercados consumidores se encuentran distantes en tiempo y distancia. Chile, exportando a Norteamérica, Europa y Asia, con un transporte que usualmente se realiza vía marítima. ¿Qué implica este transporte vía marítima? Acá tengo un ejemplo para dos especies de importancia, como palta y arándano, implica que desde el momento que cosecho mi fruta, hasta que llego a un mercado de destino, hablemos de Europa, pueden transcurrir incluso 55, 60 días para estas dos especies. En otros casos, como manzana, iwi, donde incluso hay un almacenamiento por medio, transcurren más días. Y esto incluye la cosecha, el procesamiento en el packing, el transporte refrigerado, y el tiempo de venta que va a tener la fruta en el mercado. Para estas dos especies, solo recordar que 55, 60 días, estamos hablando de un periodo muy cercano a la vida útil que tiene el producto. ¿Qué herramientas tenemos disponibles en el ámbito agrícola para lograr una fruta calidad? Bueno, son varias. Tenemos la definición de la zona productiva adecuada, es decir, poner la especie en el lugar correcto, zona norte, zona centro, zona sur. Disponer de las variedades adecuadas, es decir, requerimos genotipos, variedades que tengan una larga vía post cosecha, realizar los manejos agronómicos adecuados, los que todos conocemos, nutrición, riego, el control de plagas, enfermedades, tener una logística adecuada en la cadena comercialización, mover rápido la fruta a la temperatura adecuada, y luego en la última etapa tenemos las distintas tecnologías de post cosecha, que va desde el uso de atmósferas diferenciadas, el uso de embalaje, la aplicación de reguladores de crecimiento, entre otros. Hay un sinnúmero de tecnologías y el objetivo de hoy es justamente ver cuáles son los desafíos que tenemos de volmedia. Hablemos un poquitito de las tecnologías que tenemos disponibles en productos hortofrutícolas frescos. ¿Qué objetivo debe cumplir la tecnología? Cada tecnología que utilizamos y que seleccionamos y que desarrollamos tiene que cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, reducir la tasa de ablandamiento. Evitar un ablandamiento excesivo en una fruta. Disminuir quizás los cambios de color. Por ejemplo, en palta, quizás en manzana, estos colores de fondo. Queremos retrasar el proceso de maduración que tiene esa fruta. En algunos casos, controlar o reducir la aparición de desórdenes externos o internos, o desórdenes fisiológicos que están dañando la apariencia y muchas veces el sabor que tiene mi fruta. Disminuir la pérdida de agua desde el producto. A través del proceso de deshidratación, yo quiero disminuir esta pérdida de agua utilizando estas tecnologías. E incluso algún beneficio en controlar hongos, que a veces me los dan productos químicos, a veces me los dan tecnologías de carácter más físico. Y lo más importante es que esta tecnología no tiene que tener efectos colaterales dañinos. Por ejemplo, hay tecnologías que quizás van a afectar la maduración de la fruta. Beneficiando un atributo, puedo perjudicar otro. Desarrollar sabores extraños. Ocasionar cambios de colores anormales. O incluso dejar residuos, en el caso de los químicos. Entonces, tengo que tener un conjunto de beneficios, y evitar estos daños colaterales. Las principales tecnologías, y acá voy a hacer referencia más que nada a una fruta, están basadas en el metabolismo propio que tiene la fruta. Acá, por ejemplo, para este herándano. Este herándano está vivo, respira, requiere oxígeno, libera CO2, produce tileno, produce calor a través del proceso respiratorio y a través de la transpiración libera agua. ¿Qué hacemos con las tecnologías? Una instancia es trabajar a nivel de la fruta, afectando justamente alguno de estos productos o sustratos, para extender su vida útil. Puede ser a través de un embalaje, de una bolsa, de un recubrimiento, a través de una cámara o contenedor, donde en el cual yo voy a afectar justamente el proceso respiratorio, ralentizando la respiración y extendiendo la vida útil. ¿Qué tecnologías tenemos disponibles? Son varias. Nuestra línea base para frutas y hortalizas es el uso de baja temperatura. ¿Por qué? Porque con esto tengo un menor metabolismo y la facilidad de manejar mejor la humedad relativa. Y esta es mi línea base, o la base de mi pirámide, que la voy a empezar a construir con tecnologías complementarias. Por ejemplo, el uso de la modificación de gases, ya sea a través de una cámara o un contenedor, como la atmósfera controlada, o el uso de bolsas o films plásticos, films, ya, como la atmósfera modificada. Y luego tenemos un sinnúmero de tecnologías, que le llamo tecnologías de apoyo, hacia la parte superior de esta pirámide, donde va nuevamente, envases activos que se denominan, ya, que tienen una función más allá que la simplemente contener el producto, inhibidores de etileno, muy conocidos por varios, el uso del manganato, tío sulfato de plata, MSP, inhibidores de la síntesis como el ABG, activos antifúgicos como el dióxido de azufre, muy utilizado en uva de mesa y en una segunda etapa en arándano, cobertura, ceras o coating, oxígeno reactivo, ozono, y este listado puede ser aún mayor, pero siempre son tecnologías de apoyo que van a complementar siempre el uso de una adecuada temperatura. ¿Y qué pregunta nos tenemos que hacer, ya que los recursos no son ilimitados? ¿Funcionan todas? Como expliqué, necesito beneficios y el menor número de efectos colaterales. ¿Se necesitan todas ellas? Si ustedes ven una cadena de arándano, por ejemplo, una cadena de valor, se utiliza temperatura, atmósfera controlada, inhibidores antifúngicos, muchas veces incluso oxígeno reactivo, ozono. Bueno, ¿se necesitan? ¿O en qué parte de la cadena las debe utilizar? Y son las preguntas que debemos resolver para optimizar el uso de los recursos. Quizás de toda esta, una de las más utilizadas es la modificación de gases durante almacenamiento y transporte. ¿Por qué? Porque tiene varios beneficios. Mantiene firmeza la fruta, muy utilizada en arándanos, cereza, el almacenamiento de kiwi, de manzana, retrasa los cambios de color, con los niveles adecuados de gases puede controlar el crecimiento de patógenos y puede reducir la pérdida de peso. Y esta modificación de gases se puede hacer a través del uso de una bolsa o a través de una cámara o contenedor. Por ejemplo, a través de un contenedor, la atmósfera controlada, muy utilizada para el transporte de palta, acompaña y protege al producto mientras la fruta esté dentro del contenedor. Es decir, acá está la cosecha, está el proceso de enfriamiento y proceso, el transporte y la venta de destino. Y en esta fase es cuando la tecnología hace su trabajo de proteger el producto y extender la vida útil. Por otro lado, la atmósfera modificada, un solo ejemplo, prácticamente la totalidad de la exportación de cereza al mercado asiático se realiza con el uso de una bolsa, de un film, acá un proveedor cualquiera, y acompaña durante toda la vida útil al producto, retrasando el metabolismo, aumentando la humedad relativa, con lo cual extiendo la vida útil tanto de la parte comestible, en este caso la cereza, como de la no comestible, que es el pedicelo o este palito que es muy atractivo porque es nuestro indicador de producto fresco que tiene el producto. Entonces, atmósfera controlada y atmósfera modificada. ¿Qué desafíos tengo para incorporar nuevas tecnologías? Acá una clasificación personal que hice, ya, pueden haber muchos otros, pero bueno, trate de agrupar los que yo considero que son desafíos que tenemos y algunas oportunidades. Primero, no olvidar que estamos trabajando con una materia prima que en general es heterogénea, como lo señalo acá. Acá tengo dos ejemplos, el primero es un arándano, tenemos este racimo donde está produciendo el arándano, ¿ya? Donde florece en distintos momentos y en un momento dado, cercano a cosecha, me tomo con fruto en distinto estado de desarrollo. Algunos azules, están listos para la cosecha, y fruto que va a madurar en 10 días, 15 días o 20 días. Bueno, entender que esta heterogeneidad que tengo de materia prima a la cosecha, la puedo ver en un producto terminado destino, ¿no? Donde dentro de mi unidad de venta, que es el clam shell, tengo fruta de distinta calidad. Fruta que quizás nunca debió entrar a este clam shell, que está sobremadura, y otra que está en perfecto estado. Entonces, ojo con esta variabilidad, que no es única para arándano, por ejemplo, también la observamos en palta. ¿Qué pasa cuando enfrento una cosecha de palta? Acá tengo un palto, un árbol de palto, ¿ya? Tengo una variabilidad dada por una parte, por la extensiva floración y cuaja que tiene un palto, de dos a tres meses, donde yo al cosechar toda la palta y medir su contenido de aceite, nosotros compramos principalmente palta por su contenido de aceite, vemos que la fruta, en un momento estimado, ¿ya? Acá tengo un número de frutos, tiene distintos rangos de contenido de aceite. Por ejemplo, fruta que tiene 14 a 15%, fruta que tiene un gran pool 19 a 21, 22 a 24, y esta variabilidad usualmente está dada porque son frutos en distintos estados de desarrollo. Y esta variabilidad en materia prima se va a traducir en la caja de venta que llega a destino. ¿Cómo? Por ejemplo, con distinta coloración. Bueno, repito, frutos que fueron cuajados o se formaron como frutos en estos dos a tres meses de floración y cuaja que puedo observar para un sector específico de palcos. Y esta variabilidad afecta el color, los días a maduración de consumo una vez que la fruta llega a destino, el sabor, puede tener fruta con bajo contenido de aceite, que llamamos a 80, o alto contenido de aceite, y la respuesta a las tecnologías que estamos conversando. Entonces, ojo con la variabilidad. Segundo, otro desafío es que dentro de una especie en particular, por ejemplo, uva, tenemos un gran número de variedades y una renovación de variedades. Y esta renovación de variedades implica nuevos individuos, todos ellos con características distintas. Ya acá un ejemplo, entre el año 2010 y el 2019, vean el crecimiento para variedades rojas, donde teníamos algunas variedades nuevas, acá muy fuerte en su momento, Red Glove, Crimson y otras, y vean la cantidad que tenemos de variedades nuevas, muchísimas. Lo mismo para variedades blancas y variedades negras, donde aparece acá, entre ellas, la fruta, nuestra variedad Maylen por parte de Iña. Entonces, ojo, nuevas variedades, nuevos individuos. Solo como un dato, en arándanos exportamos más de 100 variedades. La necesidad de no afectar la cadena de frío. Ya hablamos de la importancia que tiene la principal tecnología, que es el manejo de temperatura. Y cuando hablamos de temperatura, hablamos incluso desde el momento de cosecha en adelante, donde durante todas estas etapas, incluido y sobre todo después del enfriamiento, yo debo mantener esa cadena de frío hasta el lugar de venta. ¿Cuánto frío? Bueno, va a depender de la etapa, va a depender del producto, pero si hacemos el ejemplo para arándanos, yo necesito mantener, una vez que el arándano está dentro de su envase, una temperatura de 0 grados Celsius hasta el destino. En palta va a ser 5 grados Celsius, y en general para frutas de origen templado, solo 0 grados Celsius. Y esta logística que vamos a tener para la cadena de frío, va a estar dependiendo del tamaño productivo, disponibilidad de gente, recursos humanos, del conocimiento que tenga el productor exportador, la distancia entre productor y proceso, la capacitación que tenga la gente, la infraestructura de frío, el manejo de frío, y por supuesto el mercado de destino. ¿Qué sucede con los quiebres térmicos? Bueno, los quiebres térmicos nos ocasionan cambios en los niveles de gases, procesos asociados a condensación, y la combinatoria con otras tecnologías, la cual va a ser afectada. Acá hay un ejemplo, tenemos pudriciones con quiebres térmicos, y tenemos la pérdida de este bloom en arándanos con quiebres térmicos, lo cual no es aceptable de un punto de vista comercial. Tema de deshidratación, ya los conversamos, y deshidratación, que por distintas condiciones, estamos trabajando con una fruta que prácticamente a nivel del tejido tiene un 100% humedad relativa, va a estar expuesto en forma continua, y no solo la parte comestible. Acá vemos el raquis de la uva, el cual pierde agua, se deshidrata, y termina afectando, en este caso, la apariencia, en este caso de este raquis, la estructura no comestible, y de las vallas puede terminar afectando la textura, y la pérdida de peso al final, que es una pérdida de recursos. Entonces, ojo con el tema de deshidratación. La presencia de pudriciones, ¿por qué es tan importante y por qué es un desafío? Porque depende de lo que hagamos en la precosecha. Yo en la post cosecha, es muy poco lo que puedo hacer para el control de enfermedades. Tengo restricciones físicas para aplicar, restricciones del registro de producto, por lo que casi todo depende de la precosecha, donde tengo el clima involucrado, la variedad y la zona cultivo, y por lo tanto, va a ser un desafío permanente. Así que, ojo, acá enumeré un poco de las restricciones, prácticas inadecuadas, prácticas de control, limitación en los productos que están registrados, la necesidad de mantener este control de pudriciones durante todo el periodo, es decir, si un tránsito a destino se demora 70 días o 40 días durante todo ese tránsito, etcétera. Así que, un gran desafío es el desarrollo de patógenos. Otro desafío es por parte de los mercados, y en general por la sociedad, que nos están requiriendo cada vez más productos que sean, o tecnologías que sean sustentables. Y acá no tengo nada contra la exportación de uva de mesa, pero si pensamos en este caso, que dentro de una caja de uva de mesa van una serie de materiales, imagínense, nosotros estamos vendiendo fruta, y tenemos que tener la caja, el generador que controla pudriciones, materiales que son absorbentes de la condensación, bolsas ventiladas, bolsa racimo, papel camisa, tenemos una serie de materiales, que al final tienen el requerimiento de que no deben contaminar el medio ambiente, ni a las personas. Tenemos que aspirar al cero residuo, y una alternativa, por ejemplo, que hemos estado trabajando con algunos colegas, y con universidades, como Universidad de Concepción, es quizá el desarrollo de materiales que sean compostables. ¿Es suficiente? Es un tema. Entonces, ojo con que nuestra tecnología sea sustentable. Tenemos el uso eficiente de mano de obra, acá solo un ejemplo, no se entiende mucho en esta diapositiva, pero tenemos una mejora en los sistemas de envase, nuevos sistemas de cierre de bolsa, que no requieran tanta manualidad, estos sistemas Flow Pack, donde tenemos un Clansion, con un cierre y una lámina prácticamente, que es todo automatizado, porque es un costo adicional, la mano de obra, y cada vez los negocios son más estrechos, así que ojo con el uso eficiente de la mano de obra. Un tema crítico también es el desarrollo de tecnologías, que sean escalables comercialmente. ¿A qué me refiero? Hay mucha tecnología que está en su estapa inicial de desarrollo, y que, sinceramente, después de un tiempo no aparece nunca a nivel comercial. ¿Por qué? Porque no consideran todo lo que hemos comentado. A veces son restricciones que se hace demasiado caro la tecnología, pero a veces no consideran todo lo que hemos visto. Entonces, en este sentido, nuestra unidad, junto a empresas y otras instituciones, estamos desarrollando proyectos. Por ejemplo, este es un proyecto basado en el control de pudriciones a través de volátiles que están controlando este tipo de hongos, y qué queremos hacer es llegar justamente del laboratorio, pasando por ensayos en vivo, hasta justamente tener nuestra tecnología en un clamshell y en el mercado de destinos. Así que, ojo con esto, muchas tecnologías, incluso publicadas en etapa inicial, pero para que sean escalables con una fruta viva, con un mercado que se encuentra a semanas de barco y con un medio ambiente que muchas veces cambia antes, tiene una serie de restricciones. Para ir finalizando, un par de comentarios que esto lo aprendí justamente estudiando un poquitito y desarrollando mi posgrado, entender que las tecnologías en general están complementando un manejo adecuado de baja temperatura. Eso hay que tenerlo súper claro. Mi mayor beneficio para extender la vida útil del producto va a estar dado por el uso de baja temperatura. ¿Ya? Y una tecnología complementaria me va a extender justamente y me va a complementar esta vida útil. Considerar siempre los efectos colaterales. No me basta con beneficiar un solo atributo de calidad. Acá tengo que beneficiar la calidad global. ¿Ya? Así que, ojo con este efecto macro que tienen las tecnologías. Y por último, ustedes tienen que identificar y jerarquizar las variables y los factores que están afectando el éxito del desarrollo de estas tecnologías. En algunos casos van a ser temas quizás asociados a la variabilidad de la fruta, en otros quizás al inadecuado manejo de cosecha o de post cosecha. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad y cualquier consulta es muy bienvenida. que haya sido de utilidad. Gracias. Gracias.